Hola, soy Héctor y tengo noticias para ti. Estoy seguro que en algún momento de tu vida cristiana te has sentido indigno de hacerte llamar Hijo de Dios. Quizás por tus recurrentes errores o faltas. Quizás por alguna área de tu vida que no has podido superar y se ha convertido en tu aguijón. O porque crees que eres demasiado malo como para hacerte llamar de esa manera. Y es que no vamos a negar que todos quisiéramos hacer bien las cosas. No vamos a negar que la intención de agradar a Dios está en nosotros. Pero por alguna razón nos cuesta a un mundo llevar a cabo su voluntad o por lo menos dejar de fallarle. Yo sé que es ese sentimiento que nos embarga a la hora de hacer algo que consideramos que no teníamos que hacer. Sé lo que se siente prometer a Dios no hacer eso otra vez y volverlo a hacer. Sé lo que se siente ver como Dios, a pesar de nuestros continuos errores, sigue siendo fiel a nosotros. En más de alguna ocasión me he sentado en mi cama y reflexionando sobre por qué actuamos de esa forma. En ocasiones me he encontrado llorando como un niño delante de Dios, pidiéndole perdón nuevamente por algo que más de alguna vez se lo he pedido. Y es que llegar delante de Dios después de fallarle en algo que prometiste no volver a fallarle es duro. Y de no estar preparado puede ser el inicio de una caída libre. En esos momentos es donde nuestras emociones se alborotan por el hecho de no hacer lo que Dios quiere que hagamos y en donde nos sentimos derrotados, sin fuerzas y quizás lo peor de todo, indignos de Él. Es ahí cuando el enemigo quiere sacar su mayor ventaja. Estoy seguro que en momentos en donde te sientes que no eres digno de seguir a Dios, ni mucho menos llamarte su hijo, vienen una cantidad de pensamientos a tu mente tales como, ¡Qué hipócrita eres! ¡Eres un caso perdido! ¿Otra vez? Dios ya está cansado de ti. Eres un fracasado. Ni vergüenza tienes de venir delante de Dios. No mereces nada de lo que Dios te da. Y muchísimas frases parecidas a esas y que te hacen aumentar tu sentimiento de indignidad. Y es que tienes que entender que el enemigo de nuestras almas buscará la mínima oportunidad para minar nuestra mente con un sinfín de pensamientos negativos que lo único que quieren es hacerte alejar más y más de Dios. Lastimosamente creemos las frases mentirosas y con mala intención que el diablo envía a nuestra mente. A veces creemos cada cosa y la tomamos como que si Dios mismo nos las estuviera diciendo. Ahora te pregunto, ¿Acaso Dios te trataría mal? ¿Acaso Dios te diría que eres un caso perdido? ¿Te diría Dios que eres un hipócrita o un bueno para nada? Eso sería lo contrario a lo que Dios es. La Biblia dice que Dios es amor, que fue tan grande su amor o tanto nos amó que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Imagínate, un Dios que es capaz de enviar a su único Hijo a morir por ti y por mí. Ese es un Dios que nos ama con un amor eterno, como lo dice su palabra. Quizás estos días te has sentido indigno de ser su Hijo o de seguirlo. Quizás sus acciones dicen lo contrario de lo que tu corazón realmente siente. Quizás eres una persona que está batallando con hábitos negativos que no agradan a Dios y al verse corralado por dichos hábitos, sientes que no mereces más ser su Hijo. Pero no te corresponde a ti juzgar si mereces o no serlo. La Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios te hizo su Hijo porque un día creíste en Él, porque un día aceptaste el sacrificio de Jesús para perdonar tus pecados. Un día reconociste tu necesidad de perdón, por lo tanto, tú eres Hijo de Dios y eres tan preciado porque vales la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. No merecíamos tanto amor, ni mucho menos un sacrificio tan grande, pero Dios tuvo a bien hacerlo, porque nos amaba, porque sabía que podíamos ser parte de su equipo, porque quería regalarnos vida eterna y porque somos como la niña de sus ojos. Tú vales mucho, Dios te hizo digno de vida eterna, no por algo que hiciste, sino por lo que Cristo hizo por ti, no por lo que merecías, sino porque Dios tuvo a bien hacerlo. Eso se llama gracia, un regalo inmerecido. Merecías la muerte, mas Dios te dio la vida, eso se llama misericordia, lo contrario a lo que mereces. No permitas que el diablo te saque ventaja, no prestes tus oídos para que te llene de su basura, al contrario, no escuches lo que te diga, inténtalo una y otra vez. El reino de los cielos está lleno de valientes, de personas que no se han rendido frente a sus debilidades y defectos, sino que fueron determinados en seguir luchando hasta alcanzar a ser conforme al corazón de Dios. Quizás en el camino habrán muchos baches, quizás habrá momentos de derrota y frustraciones, quizás el enemigo te enviará cientos o miles de pensamientos negativos para desanimarte, pero tu virtud estará en no hacer caso a sus ideas y dirigir tu mirada al único que te conoce y cree en ti, esto es, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios jamás te acusará, al contrario, te animará, jamás te dejará de amar, porque su amor hacia tu vida es eterno. Por tal razón, una de las formas de retribuir ese amor incomparable es no rindiéndote. Inténtalo cuantas veces sea posible, apegarte a Él y permitir que con su ayuda puedas salir adelante de toda situación que crees invencible. Hoy Dios quiere recordarte lo preciado que eres para Él, lo mucho que te ama y lo mucho que anhela verte luchando. No te rindas, tú vales mucho. Este momento de sentimientos encontrados pasará. Pronto verás cómo Dios terminará la obra que ha comenzado en ti. Estás en proceso de construcción, Dios está trabajando en ti, pero aún no ha terminado. No te rindas. Vamos, levántate una vez más. Lo que Cristo hizo por ti es suficiente motivación como para no dejarnos vencer. Es suficiente motivación como para decirle al enemigo en su cara, no me daré por vencido. El enemigo solo quiere verte vencido para reírse en tu cara. Dios con ojos de amor lo único que quiere es verte en victoria, por lo tanto no te rindas. Eres tan valioso para Él porque vales la sangre de su Hijo unigénito. No sigas creyendo que no eres digno porque sí lo eres, porque Dios así lo quiso y porque un día estarás con Él por toda la eternidad. No por algo que hiciste o merecías, sino porque Dios te amó tanto que así lo decidió, por lo tanto pelea y no te des por vencido. Demuestra no dándote por vencido que sí eres digno de Él. Con este fin oramos siempre amados por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo y que cumpla por su poder todos los buenos deseos de ustedes y los trabajos que realizan movidos por su fe. De esta manera, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será honrado por causa de ustedes y Él los honrará conforme a la bondad de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1, 11 y 12 Noticias para ti es una cortesía de Vida Radio en la Red, tu estación a la excelencia.